No me fue muy bien que digamos, porque mi propósito era, lo pensé, dije no voy a enviar una iniciativa, porque se debe de respetar la independencia del Poder Judicial, pero sí puedo proponer cuatro de once y lograr con ellos impulsar de arriba hacia abajo, aunque no es fácil, la renovación del Poder Judicial. No pude, me equivoqué con los que propuse, no todos, desde luego, pero qué tal que tenga mejor suerte, quién va a sustituirme, hombre o mujer, le va a tocar creo que cuatro. Entonces, también no es todo el Poder Judicial, eso es la Suprema Corte, nada más, pero son las dos vías, una reforma constitucional o que se tenga mayoría de ministros, mujeres y hombres íntegros, no empleados del poder económico o del poder político, sino verdaderos sin partidores de justicia, incorruptibles. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en que debe de limpiarse el Poder Judicial.